Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Luis Reus, como pueden ver en la pantalla, soy el consejero comercial en Países Bajos. Estoy en la OSEX de Rotterdam, la ciudad de Rotterdam, portuaria, y tengo a cargo varios mercados. La región del Benelux y Escandinavia. Hoy día voy a presentar justamente Bélgica y Escandinavia, o países nórdicos. Son dos mercados que hasta el momento no son prioritarios, obviamente emiten menos viajeros que otros mercados, pero son mercados que ofrecen un potencial muy interesante, han venido creciendo, y justamente por el perfil de esos viajeros vamos a ver que hay muchas oportunidades con el Perú. Quería agradecer al sector turismo, obviamente por convocarlos, y quería decirles algo, y esto es muy importante y me alegra mucho la pasión que hemos sentido en las presentaciones anteriores. Acá somos todos un equipo, es como un equipo de fútbol que está en el primer tiempo lo está empatando o lo está perdiendo y tiene que ganar el partido. Y estamos todos juntos acá como a veces delanteros o mediocampo tratando de meter esos goles que se llama Perú, el éxito del Perú. Y otro mensaje importante es que nosotros tenemos que ser muy asequibles a todos ustedes, hay muchos operadores en estos países, Bélgica, Escandinavia, que quieren conversar con ustedes, los operadores, quieren formar paquetes ad hoc, a la medida, para sus turistas, y nosotros somos ese puente para hacer esos contactos, esas alianzas estratégicas. Yo en mi mercado tengo una persona muy experimentada que ha estado trabajando en Países Bajos, seguramente muchos la conocen, a Paola Sota, que ha estado muchos años en Países Bajos, es la más antigua del equipo. Yo recién voy a cumplir dos años por allá, me falta un poco todavía, pero justamente al tener un recurso humano tan preparado, que la conoce también el mercado, que ha formado tantas alianzas estratégicas, yo le estoy brindando a ella todo el apoyo, y también participando y aprendiendo con ella para hacer más efectivo el trabajo. Entonces, acá no se trata de que yo venga a presentar y mañana todos nos olvidemos la presentación, o ya no me contacten, sino más bien es una obligación que nos contacten, es una obligación que trabajen con nosotros, nos exijan para meter los goles juntos. El partido está difícil, pero ahí ya sea incluso por penales, pero lo vamos a ganar. Empiezo con Bélgica, esta es la agenda, la estructura, creo que ya la han visto, es similar a la de mis colegas, generalidades, turismo emisor, el turista belga en el Perú, estrategias de promoción con ese segmento, la cultura de los negocios en Bélgica, y las ferias, ¿no? No sé si algunos han asistido a ferias en Bélgica, hay ferias importantes, y ahí justamente se pueden conocer operadores, formar estas alianzas. Tenemos a Bélgica, un país pequeño, bastante pequeño, con una población que no alcanza los 12 millones, pero tiene pues vecinos, como ven en el mapa, muy importantes, Alemania, Francia, Luxemburgo, y Netherland, ¿no? Países bajos. Este es un país que tiene dos regiones muy particulares, la región Balona, la que dice Blanderen, al lado de Holanda, donde principalmente se habla el idioma norlandés, y después está la Balonia y otras ciudades principales en el país, donde también se hablan otros idiomas, como se menciona ahí, el francés y alemán, y básicamente depende de la cercanía, la frontera alemana o francesa, y por los negocios tan importantes con estos países, obviamente los pobladores van a ser muy instruidos, capaces en esos idiomas. Ciudades principales seguramente han ido ustedes a ciudades muy características como Ambedes, Lieja, Gante, Lobaina, Brujas, etc. Es una economía muy desarrollada, aunque pequeña, con una población pequeña muy desarrollada, una tasa de alfabetización muy alta, mayormente católica, ¿no? Pusimos eso porque a diferencia de Holanda, donde la mayoría de la gente no cree en una religión, en Bélgica su vecino, la población profesa la religión católica. Creo que es característico que en Europa, los principales países con mayor PBI per cápita, en este caso un país pequeño, pero con un PBI per cápita alta, tienen un poder adquisitivo alto, y están buscando, obviamente, experiencias. Sobre todo hay una clase media muy importante, un segmento alto, y eso se manifiesta en una serie de productos, servicios, y también en el turismo. Datos macroeconómicos que quisimos incluir, los pueden ver muy rápido ahí, no es necesario que los cubra. Esto es importante y va un poco también a las preocupaciones. En el 2022, todos los belgas realizaron 21.8 millones de viajes, y esto los devuelve a los niveles casi pre-pandemia, antes del COVID. Entonces, ellos han recuperado esos niveles, están yendo a distintos lugares de Europa y del mundo, y para ellos, de alguna manera, lo que fue la pandemia y los afectara, ya es el pasado. Están saliendo a viajar y están muy interesados en encontrar los mejores destinos, ya sea en Europa o en otros lugares, y los destinos, obviamente, como ustedes saben, compiten algunos. Entonces, ellos están buscando lo mejor de esos destinos. También se mencionó los viajes de negocios. Tenemos la estadística de 1.2 millones de viajes de negocios. Y esta presentación, algo que quería destacar, la caracteriza información primaria y secundaria. Secundaria, distintas fuentes del Ministerio de Turismo Belga, fuentes que hemos encontrado en publicaciones, pero también hemos hablado directamente para todas las presentaciones con los operadores. Mucha de esta información prácticamente son citas de varios de los operadores turísticos con quienes hemos conversado antes de venir al Perú. Temporada de viaje, ya mis colegas lo habían mencionado, se concentra entre julio y agosto, el verano europeo, aunque también en la época de Navidad, por las vacaciones de colegio, aquellos padres, obviamente, con hijos, en primaria, secundaria, tratan de armar paquetes, pero esos paquetes, por las vacaciones son más cortas, no son tan lejanos, no son tan lejanos, aunque también en algunos casos, bueno, sí, perdón, si son dos semanas, podrían ir a un destino un poquito más lejano de playas, etcétera. Esos son los periodos que más destaca en las temporadas de viaje de los belgas a lo largo del año. Esa es una línea mensual. Competimos, no estamos solos, y acá decíamos, obviamente, por razones de precio, conectividad, playas, no estamos solos, y cada destino tiene que realmente tener un diferencial, una propuesta que lo haga único, lo haga especial para visitar. ¿Con quién competimos? Algunos incluso lo mencionaron, que estamos compitiendo fuertemente con México, Cuba, República Dominicana y Perú. Como vemos, Cuba y República Dominicana en cultura, arqueología, es más playa, y México sí ofrece un poco de todo, y Perú es más aventura, más cultura, medio ambiente, naturaleza, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestros competidores, y siempre, si no somos creativos, innovadores, damos valor, damos seguridad también, damos cumplimiento, siempre se puede perder participación de mercado, ¿no? Siempre hay que estar muy atento. Se ha repetido, no quiero ir en tanto detalle, en Europa se destaca el turismo sostenible, acuérdense que cuando uno viaja, hay una huella de carbono, ¿no? Y cada vez el consumidor europeo, sobre todo el consumidor más preparado, con estudios, tiene una conciencia, porque en las mismas universidades, en los mismos colegios, a las nuevas generaciones, se les está hablando de que hay que cuidar el medio ambiente, el comercio justo, son valores que todo europeo ya los está incorporando, sobre todas las nuevas generaciones. Entonces, acuérdense que cuando uno viaja en avión, está la huella de carbono, y aunque varias aerolíneas están usando combustibles más bioeficientes, hay una huella de carbono. Entonces, cuando ese turista llega, quiere, no va a maltratar el medio ambiente, ni contaminarlo, a veces incluso pregunta, ¿dónde se recicla? ¿no? Y, bueno, a veces en el Perú, claro, hay lugares para reciclar, están los tachos bien definidos, amarillo, verde, negro, pero no en todos los lugares, y a veces ellos dicen, pero, ¿por qué el Perú no está protegiendo el medio ambiente? ¿no? No todos, pero son cosas que salen de algunas entrevistas. Los belgas, obviamente ir al Perú no es barato, y tiene que ser una experiencia personalizada, ¿no? Cuidadosamente planeada, ellos se toman muy en serio la planificación, hacen muchas preguntas, el tema de seguridad es muy importante, y sobre todo últimamente más aún, cuando los belgas han leído algunas noticias sobre el Perú. Tendencias, ¿no? Trends, tendencias, ¿qué les importa el turismo de naturaleza y aventura? Estoy seguro que ustedes también con otros países en el norte, centro Europa, también tienen demandas similares. Las actividades al aire libre son importantes, y muchas veces actividades al aire libre donde no está la masa del turista, ¿no? Quieren ir a alguna esquina especial, algún rincón especial, y bueno, contemplar las aves, contemplar el cóndor, contemplar unas vicuñas a la distancia, a ver el atardecer, algo especial, eso les gusta, ¿no? No a todos les gusta estar con el turista masivo, ¿no? El turismo cultural creo que es una de nuestras fortalezas, y debemos siempre tener un lenguaje donde lo destaque, ¿no? Somos un país, obviamente, con rica historia, cultura inca, pre-inca, tenemos ruinas que se están poniendo en valor, lugares que se están poniendo en valor, circuitos, hay toda una historia, somos una, fuimos una de las capitales principales de la colonia, tenemos un centro histórico maravilloso, todo eso que a veces lo damos por sentado, y no le damos importancia, hay que destacarlo, porque este es un turista, sobre todo el de, no digo el más joven, pero el de mediana edad en adelante, aprecia ese contenido, aprecia ese detalle, ¿no? Se está también popularizando los viajes en familia, es decir, experiencias, hablaba yo de las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, bueno, estoy con mis hijos, ¿a qué destino voy? Nuevo, ya fui a Alemania el año pasado, ya fui al Caribe, wow, me están hablando de Perú, ¿puedo ir con mis hijos? ¿Puedo disfrutar esa experiencia? Si voy en el bote por la selva, va a haber salvavidas, si se cae un niño al agua, ¿quién lo rescata? Todo eso es importante para ellos, y los viajes en familia, justamente cada vez hay más preguntas por el destino Perú. Turismo de bienestar, y esto es bien particular, y con Paola lo comentaba, también estas experiencias, acuérdense que estas personas salen de un estrés, estoy en las vacaciones de verano, los proyectos, los timeline, esto, entonces salgo, y también quiero buscar un lugar donde haya spas, donde seguramente pueda hacer un poco de yoga, combinar distintas actividades, y cuando yo pregunte, esos servicios y opciones estén disponibles. Cada vez más, la verdad, de alguna manera, no sé por qué, la raza humana, nos estamos cargando de estrés, bueno, los belgas, cuando están en sus vacaciones, tratan de bajar ese estrés buscando estos lugares. Hemos sido bastante atentos a todo el tema de tendencias, nuevos destinos, ya lo dije un poco, los lugares menos conocidos también los valoran, cuando alguien le da una propuesta, le dice, mira, hay este circuito, te vamos a llevar lo turístico, pero aquí hay este valle, o esta vista, o este lugar, eso lo aprecian, es un valor agregado, y justamente ahí está también en la creatividad de ustedes, en los contactos que tengan con las comunidades locales, incluso les encanta estar con una comunidad local, y cuando visitan esta comunidad local, no es algo, no quieren nada, actuar, un show, no, quieren que la comunidad se desarrolle como no hubiera nadie ahí, ¿no es cierto? Su rutina normal, la persona va al pozo de agua, los niños juegan, eso quieren ver, la vida normal, y obviamente ellos, cuando se dan cuenta, además, que el turismo está beneficiando a la comunidad, eso los llena de orgullo y satisfacción, es algo que veo cuando regresan, es un efecto multiplicador, donde le cuentan a sus amistades, qué tal bonita mi experiencia en el Perú, el turismo está ayudando al Perú a progresar, y eso a otra gente que piensa como ellos, los anima, ¿no? Les hace pensar en el Perú como destino. Hemos tenido una revolución gastronómica, y bueno, este año, no es cierto, hemos ganado el premio al mejor restaurante del mundo, entonces eso hay que ponerlo en valor, todos como loritos, los consejeros, estamos donde podemos con extranjeros repitiendo eso, la gastronomía peruana, hemos ganado el top 50 con central, y ellos aprecian eso, acuérdense que en Bélgica hay muy buenos restaurantes, sobre todo en la parte francesa, entonces la experiencia gastronómica, que a veces no conocen, porque ellos no saben, a veces que tenemos tal variedad de ingredientes, tal variedad de frutas, tal variedad de culturas que influyen en la gastronomía, no lo saben, entonces esa es parte, no asuman que no saben, hay que contárselos, y es lo que es el famoso storytelling. ¿Cómo llegan los belgas al Perú? Y queremos que lleguen en manadas, ¿no es cierto? pero llegan vía Amsterdam, de Bruselas a Schiphol, es más o menos en tren hora y media, en Schiphol, en Amsterdam, toman el avión, y es un vuelo directo al Perú, 12 horas, también pueden ir vía Madrid, operadores muy importantes de esta Europa, Iberia, y Latam. Entonces la conectividad es importante, acá se hablaban de charters, muy bien, pero acá también, por supuesto, hay opciones, se puede pensar en charters, obviamente el sector privado puede coordinar, puede ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Llegadas al Perú, ¿qué ha pasado? Como vemos, fue creciendo hasta casi 17 mil viajeros, 17 mil, entonces no lo hace tan chico, aunque no sea prioritario, realmente ha ido creciendo, y luego pues se nos cayó, ya no sabemos por qué, y ya se está recuperando, está un poquito por los 10 mil y un poco más en el 2022, y este tema es bien importante, ¿no? Su permanencia promedio es de 19 a 20 noches, cuando viajan, estos viajes largos, sobre todo en verano, se quedan 19 noches, y el gasto por persona, 1.800 dólares per cápita en promedio, ¿no? Eso es lo que está gastando este turista belga. Perfil del viajero, a ver, nuevamente las, realmente los operadores turísticos allá nos han ayudado mucho, los que trabajan con Perú, de cada 10 belgas que llegan acá al aeropuerto Jorge Chávez y pasan por migraciones, de cada 10, 9 vienen por primera vez, usan mucho las agencias de viaje, y eso tiene sentido porque se quieren estas experiencias a la medida, especializadas, necesitan el apoyo de las agencias de viaje, y para planificar esa vacación se toman de 1 a 4 meses, y sobre todo si es la primera vez que vienen al Perú, que es la mayoría, se van a tomar tal vez los 3, de 3 a 4 meses. Ya mencioné el gasto promedio, la permanencia promedio a 19 noches, y alojamientos, 60% van a un hotel o hostal, y en promedio de 3 estrellas, eso es lo que demandan, lo que buscan. Segmentos priorizados, tenemos cultura, que es lo que demandan cultura, una experiencia cultural, naturaleza, entonces en naturaleza también están buscando nuestra selva amazónica, tours que puedan realizarse en los cruceros, estar en contacto con la fauna, con la flora, eso lo valen, sobre todo cuando están con los niños, esa experiencia es para ellos única, pero tiene que ser por supuesto completamente segura, y lo bueno es que ya ofrecemos esas opciones muy seguras, pero muchas veces no las conocen todos los operadores por allá. La gastronomía, ya lo mencioné, ponerla en valor, y el wellness, hablaba del spa, de la yoga, de la relajación, para bajar el estrés. Estrategias de promoción, bueno, hay que preparar, obviamente, no es que yo imponga un paquete y diga, bueno, tengo el paquete A, el paquete B, y bueno, a ver, usted ajustese, ¿no? Hay que trabajar, hay que dialogar, preguntar, porque en todo caso voy a hacer ajustes a algún paquete que ya ofrecía tal vez a otro turista con otro perfil, y entonces seguramente el operador belga va a explicarle por qué sus clientes necesitan tal o cual ajustes o cambios, ¿no? Entonces es muy importante mantener ese diálogo, no imponer bajo ninguna manera en el Perú se hace así y punto, ¿no? Las redes sociales cada vez son más importantes, la presencia en redes sociales donde fluye la información, donde salen fotos bellísimas, donde se actualiza el contenido, sobre todo el Instagram, ¿no? Hace 10 años mucho el Facebook, ahora, yo sigo un poco en el Facebook, ¿no? Pero ahora es el Instagram, ¿no es cierto? Eso es muy importante y tener contenidos positivos con un idioma bien escrito, un inglés o francés, ¿no? Incluso si esos mensajes salen en neerlandés, mejor, porque como decía, el área de Flandes, ¿no? Que está ahí limítrofe con Países Bajos donde la población habla holandés, van a apreciar, por supuesto, cualquier material publicitario, promocional en neerlandés. Las alianzas, esto es obvio, ¿no? Se trata de establecer alianzas y como yo decía, el equipo de la OCSES Rotterdam está para apoyarlos. No es que hoy día digo todo esto, me sale bien y me desaparezco mañana, ¿no? Estoy acá para ayudarlos, Paola de mi equipo B Turismo, somos un equipo pequeño, pero reconocemos que el Perú en estos momentos necesita que el turismo se reactive por muchas razones, muchas razones porque es una cadena que jala mucho, ¿no? Los turoperadores, los hoteles, los restaurantes, los taxistas, los que venden artesanías, hay demasiada gente involucrada y entonces la responsabilidad es muy grande, pero acá los jugamos como equipo, ¿no? Eso hay que acordarse. Hay que participar en ferias, yo sé que tal vez muy pocos de acá han ido a ferias en Bélgica, ahora más adelante voy a mencionar unas importantes, pero ahí es donde en el cara a cara ya se puede conseguir ese futuro aliado comercial, estratégico. Nosotros podemos hacer una preintroducción, podemos ponerlos en una coordinación virtual a través de un Zoom o un Meet, pero luego va a ser importante ese cara a cara, creemos, ¿no? Un viaje seguramente de ustedes a la feria donde esta empresa, este turoperador va a estar representado. El material promocional, ¿no? Lo que tengan ustedes debe estar en los idiomas de ese viajero, ¿no? Y tiene que estar bien escrito, ¿no? No puede ser simplemente un Google Translate del español al holandés, no siempre traduce perfectamente. Entonces, ahí, obviamente, tener un servicio especializado, porque eso los va a diferenciar, es decir, cuanto mejor se presenten, más confianza van a brindar, más seguridad van a brindar, y sobre todo cuando es una primera experiencia que las dos partes se están conociendo. y bueno, el punto 8 es muy importante. Les dije que hemos estado recibiendo distintos testimonios de viajeros belgas que han ido al Perú de estos operadores y las agencias de viaje que ellos también trabajan, ¿no? Entonces, esos testimonios son importantes porque hay un efecto multiplicador. Si ese turista le va bien, va a referirnos, nos va a recomendar, y si le va mal, realmente nos va a criticar mucho y nos va a limitar, ¿no? En el flujo de turistas. Queremos todo lo contrario, ¿no? Que ese turista, toda su experiencia desde que sale del aeropuerto de Schiphol, de Amsterdam, me gustaría que salga por ahí y que regrese por ahí y tome su tren a Bruselas, vuelva contento, vuelva con su chullo en la cabeza y vuelva contento hablando de Perú con la familia cuando está ya llegando a la casa, ¿no? Eso es ideal porque ha gozado la experiencia. Cuando ustedes trabajen con estos potenciales aliados estratégicos, hay aspectos culturales, obviamente, ¿no? Pero ustedes, por supuesto, son muy profesionales. Entonces, a veces estos son clichés, yo creo, porque ya ustedes con tanta experiencia y el Perú que se ha convertido en un importante país receptor de turismo, pero es bueno recordarlo, la formalidad, ¿no? Ser formal, en esa primera reunión no le va a preguntar uno, tal vez, preguntas personales, ¿no es cierto? Hay que ser muy profesional, la puntualidad, si en ese meet han quedado para verse por primera vez y hay una diferencia horaria de siete horas, ustedes se olvidaron de la diferencia horaria y se presentan después, bueno, seguramente esa empresa no va a querer recibirlos otra vez o va a tener muchas excusas ya y tal vez no va a ser posible esa alianza que buscaban. Hay que ser directos, a ellos no les gusta que ustedes digan tal vez, sí, creo que puedo hacer esto, pero déjeme ver, mañana le confirmo, no, sí o no en ese momento, ¿no? Y en todo caso, si va a cambiar la opinión, el día siguiente dice, mira, hice un poquito más de investigación, he hablado con tal persona y ahora puedo hacer esto y sí me comprometo a hacerlo, pero no busquen excusas en el momento que les están preguntando cosas directas de su programa, de su solidez económica, de su experiencia, tienen que tener esos datos y ser lo más directo posible. Son pacientes, no van a tomar decisiones apresuradas porque saben que está en juego también su prestigio con sus clientes, ¿no? Esos turistas belgas que finalmente irían al Perú. Una vez que encuentran a un buen socio y bueno, esto pasa también en muchos países, son leales, dicen, me funciona, mi cliente final está contento, voy a seguir esta relación de trabajo con este operador peruano, ¿no? Estoy contento con el servicio. Son reservados también, se respetan mucho los horarios laborales y valoran muchísimo el balance de trabajo y vida personal, ¿no? Entonces, si por ejemplo se dan cuenta que uno pues todo el tiempo está trabajando, no descansa, dirán, bueno, algo está mal, esta persona no es productiva, no es eficiente, ¿qué pasa? Que está trabajando no de la noche en Perú, no puede ser, algo está mal, algo acá no cuadra porque en el horario de trabajo tiene que haber un balance de la vida, tiene que lograr sus objetivos y luego puede dedicarse a otras cosas personales, familiares. Entonces, no porque le mostremos que chambeamos mucho y a las 3 de la mañana te contesto, no, no, paciencia, calma, dentro de la diferencia horaria, una hora, si es 8 de la mañana acá, van a ser 3 de la tarde, perfecto, conversan, ¿no? Entonces, respetan mucho la calidad de vida. Finalmente, ferias importantes, acá son imágenes de estas ferias, tenemos el salón de vacances que se va a celebrar del 1 a 4 de febrero del 2024, este año tuvo más de 73 mil visitas, es una feria muy importante y ahí ven cómo todos los destinos se promocionan, sería excelente que ustedes puedan considerar esta feria, sería excelente que también nosotros los orientemos, los acompañemos también si es posible y puedan conseguir estos nuevos aliados. Otra feria importante es la Vacancy Expo en Amberes, en el puerto de Amberes que es uno de los puertos más importantes de Europa y esta feria se realiza en enero antes de la otra feria del 26 al 28 de enero en este caso, es un poco más pequeña como muestran las cifras pero también es bastante importante, ofrece oportunidades para que el Perú pueda tener mayor flujo, tener estas alianzas y por eso la hemos considerado por acá. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!